Hola, ¿cómo están? Soy Fa y estamos a 2018, así que por primera vez en mucho tiempo les voy a venir a contar qué libros disfruté del 2017. Originalmente elegí 5 porque como que el 5 aparte de ser mi número favorito, es conciso y llega al punto y ya. Porque a veces cuando veo como que 15 libros que disfruté es así como... De por sí mis vídeos ya son largos, entonces si hablo de 15 libros en un vídeo es un montón. Así que les iba a mencionar 5, pero incluí 2 extras porque los tengo como en otra sección de mi casa. Entonces fue de... ¡Ah, esto está bien! Entonces se hicieron 7. Son diferentes unos de otros, diferentes géneros y ya. ¡Ah, también les tengo una noticia que no lo he dicho oficialmente en el canal! Lo dije en la feria de Guadalajara, lo dijimos así en el stage. Que voy a publicar un libro con Penguin Random House que sale en junio el libro. No soy yo sola, también va a tener a Benito, Taibo y a Javier Ruescas. Entonces me siento muy bien acompañada de amigos. Y me siento abrazada, así como de ok, todos podemos, trabajemos juntos, hagámoslo bien. Va a haber otros autores, pero eso es decirles, iremos contando con el tiempo. Entonces no hay mucho que les pueda decir, no les puedo dar ni título ni nada, pero les puedo decir que ya tiene título. Pero yo sí se los puedo dar. No podemos, pero tiene título y me gusta mucho. Entonces espero les interese en su momento leerlo, irnos a ver las presentaciones, charlar con nosotros. Ahí vamos a contestar sus preguntas y firmar sus libros y tal. Y lo que me emociona mucho es que para mí no es algo nuevo como la idea de estar escribiendo un libro. Lo he intentado con diferentes géneros, diferentes cosas, algunos manuscritos los he terminado, otros no. Pero esta historia que voy a contar en el libro le tengo mucho cariño, la quiero mucho y espero que ustedes también la quieran. Y ya es todo lo que les puedo mencionar hasta ahora, así que les voy a decir libros de otras personas que disfruté. El primer librito que les voy a venir a contar es uno que estoy segura ya lo saben, que es el libro del cementerio de Neil Gaiman. Este libro me gustó mucho porque fue esas lecturas inesperadas para mí. O sea, yo iba con una idea y salí con otra cosa. Si quieres saber más de este, este ya está reseñado en el canal. Creo que es el único que tiene reseña de los que les voy a mencionar. Se las dejo en el dobley-doke para que si quieren ir a verla más a fondo. Que de hecho ese video ganó el premio de mejor reseña en los Booktube Awards. Sí, en los premios Booktube que hacen, que organizan fans y votan fans. Gracias por eso también, by the way. Ahí se los dejo, me gusta mucho. Este me lo recomendó una amiga muy querida mía, Marian. Así que trae historia para mí. Aparte que ya lo había comprado y estaba como que en mi librero y le tenía pendiente y no lo leía, no lo leía. Hasta que ya vino con la recomendación de una amiga. Ok, este libro me encantó. Fue de mis últimas adquisiciones del 2017. Me lo regaló mi mamá de Navidad porque le toqué allá en el intercambio. Y es un libro que quería desde hace mucho que es el libro de Monet de Taschen. O Taschen o Taschen o no sé. Este editorial me gusta mucho. Es un editorial como de libros de arte. Tienen libros como de mil portadas de vinilos durante la historia. Y libros de propaganda de Estados Unidos. Y como recopilaciones históricas. Mi mamá también me regaló uno del circo que me gusta mucho. Que ese se lo había visto a Javier. A Javier Ruescas en su casa y yo de wow. Entonces me regaló una versión chiquita que es la que yo quería. Pero este es un monstruo. En el intercambio yo puse que quería el de Monet. Pero una versión chiquita. Que aparte de ser más barata. Es suficiente para mí esas versiones chiquitas. Este para mí ya era mero lujo. Y mi mamá me compró este. Y me gusta mucho. En especial porque las pinturas de Monet son para apreciarse en grande. Por lo mismo del detalle. Y me gusta un montón. Trae prácticamente toda su... O este... Obra. Obra. Ajá. Y lo que me gusta de este librito. Librote deberías decir. Y trae como una historia de cada pintura. Trae estudios. Ajá. Trae... Aparte de traer como la... Su biografía. Trae como el estudio de la obra. Este... Te va diciendo como que las siguientes... Las diferentes etapas por las que pasó. Cositas así. Pero lo que me gustó un montón. Es que trae unas fotografías de Monet en su estudio. Y son súper padres. Porque lo chido de Monet es que pintaba lienzos enormes. Estos son de los más pequeños. ¿Sabes? Y son enormes. Sí. O sea, los más... Los pinturas más icónicas de Monet son unos... Unas cosas de cuatro metros. Así. Entonces, me gusta mucho tener esto en mi colección. Y lo quiero mucho. Y aparte está muy bello. Y mira, si lo ves así... Es súper lindo también. Oh, es un cielo. Sí, es un color muy bello. Ahora, párate y voy a acomodarlo. No, este no va aquí. No va ahí. No, este va arriba. Todos mis libros de arte van arriba. Porque no caben aquí. Son muy grandes. El graveyard. Al hombre. Listo. Ok. Sigamos. Este libro lo mencioné en unos videos que se llama Kafka y la muñeca viajera de Jordi Sierra y Fabra. No he hecho una reseña de este. Pero si quieren una... Si quieren una reseña de cualquiera de los libros que están aquí, díganme. Hay dos que sí quiero hacerles una reseña. Que ahorita se los comento. Pero este, si quieren escuchar más de él, les puedo platicar. Se trata de los últimos años en la vida de Franz Kafka, donde conoce una niña. La niña perdió su muñeca y está llorando un montón y se le cae el mundo porque no sabe dónde está su muñeca. Y Kafka le dice que no. Que no perdió la muñeca, sino que su muñeca está de viaje y él es el cartero de las muñecas. Y que justamente mañana le va a llegar una carta a esta niña de parte de su muñeca. Tú en el libro tienes la narración sobre la situación, sobre cómo se siente Kafka en esta etapa de su vida, sobre lo que piensa la esposa de esta situación y todo. Y tienes las cartas de la muñeca que en realidad está escribiendo Franz Kafka. Es bellísima. Es una historia súper bella. Está contada muy... Es muy conciso la manera en que está contado porque Jordi es una máquina de escribir. Entonces, o sea, el hombre escribe, escribe, escribe. Entonces sus historias suelen ser como muy al punto y las tienes ahí muy claro todo. Esta es muy bella esta novela. Y lo más bonito es que está basado en hechos reales. Cuando Kafka murió, su esposa dijo en una entrevista que durante los últimos años estuvo escribiendo estas cartas a esta niña de tal nombre y demás. Y al día de hoy no se sabe nada de las cartas. O sea, ni la dueña de la muñeca, ni los papás, bueno, ni los nietos o alguien ha sacado las cartas o ha dicho algo de las cartas. Entonces es como este mito literario muy bonito. Me gusta mucho y más porque la figura de Kafka es como súper melancólica y demás. Entonces ver un poco de cómo al final de su vida algo le llegó al corazón para estarle escribiendo estas cartas a una niña como de seis años o cinco. Esto me parece muy bello. Y este libro me lo regaló Javier Ruescas. La primera vez que nos íbamos a ver hace como en el 2015 me preguntó si había algún libro o algo que yo estuviera buscando, que quisiera, de España. Y le dije, cualquier cosa de Jordi es mi favora porque aquí en México batallas un montón para conseguirlo. Entonces me llevó este y me dijo, este es mi favorito de él, disfrútalo. Lo leí mucho tiempo después, pero lo disfruté mucho, mucho, mucho. Me lo leí como en un día, si no me equivoco, y en aeropuertos. Era un día de viaje, entonces me lo acabé en aeropuertos. Entonces me sentí, creo que los libros que leemos en aeropuertos y que los devoramos en aeropuertos nos están arropando y nos acompañan. Porque te sientes como súper solo y como, ¿a dónde voy? Extraño mi mamá. Entonces, o bueno, tal vez me estoy proyectando, tal vez solo me pasa a mí, pero así me pasa. ¿Este va como por lo de Van Gogh? Este va como el de Van Gogh, mira. Creo que sí. Ok. Este siguiente libro, me quiero disculpar porque no encuentro su cubierta de papel, así que así se ve debajo de la cubierta. Es fan de quitarle la cubierta de papel a los libros al leerlos. Sí, sí, es que es súper incómodo tener las cubiertas de papel. Entonces, se las quito, leo el libro y al final se lo vuelvo a poner. Pero algo pasó mientras yo leía este libro que desapareció. La sigo buscando, pero si no, pues así es la vida. Les pongo una imagen de cómo se ve la cubierta, la portada. Es súper bonita, bueno, a mí me gusta mucho. Este libro se llama Born a Crime, de Trevor Noah. Se puede traducir como Nacido un crimen. Es muy cruda, no es ficción, es como un memoir, un poquito de biografía y demás. Trevor Noah es un comediante de Sudáfrica y al día de hoy es el host, el conductor de The Daily News. Por si no lo conocen, es este programa en Estados Unidos que empezó la sátira de los noticiarios. No son periodistas, sino son comediantes hablando de política y demás. Y empezó toda esa corriente con Jon Stewart. Otro hombre antes, pero Jon Stewart es como el padre de todo eso. Que es como el padre de Chumi. Sí, exactamente, sí, o sea, de ahí viene. Bueno, vamos a ver la comparación. Chumi lo ha dicho, de que en su momento el Pulso de la República, el canal de YouTube que habla de política mexicana, era un piloto que era basado en eso. O sea, lo que se hacía en Estados Unidos, ese tipo de comedia y sátira de noticias y demás. Trevor Noah ahorita, primero era Jon Stewart, bueno, segundo, era Jon Stewart, que estuvo muchísimos años, 20, 30, no estoy segura cuántos. Y le pasó la antorcha a Trevor Noah. Lo cual, tal vez, si nunca han escuchado de esto, es súper comprensible que digan y en ese mundo es un súper big deal. Realmente significa mucho que Jon Stewart haya elegido a Trevor Noah. Les digo, es un comediante sudafricano, es súper inteligente, súper, súper inteligente. Y gracioso. Gracioso, es muy gracioso. Tiene unos stand-ups en Netflix, que los pueden ver. Les recomiendo primero ver uno que se llama Te ríes, pero es cierto. You laugh, but it's true. Después el de Afraid of the Dark, con miedo a la oscuridad. Son súper buenos. El hombre tiene una comedia muy buena. El detalle con este libro es que se llama Nacido un crimen, historias de una niñez en Sudáfrica. La cosa es que Trevor nació en el 86, si no me equivoco, en Sudáfrica, cuando el apartheid o la segregación todavía existía en el país. O sea, era un racismo institucional. Entonces, esto termina en el 90. La cosa es que Trevor nace en el 86 de una mamá negra sudafricana y de un papá blanco suizo. Entonces, él literal, el libro se llama así porque él nació un crimen. Durante los primeros... Él era un crimen. Ajá, ha nacido un crimen. Su mera existencia era un crimen. Él cuenta historias desde que está chiquitito de lo que significaba, lo que significó en su vida, de los primeros seis años de su vida, cómo lo tenían que esconder. Porque si alguien lo veía en la calle, se daba cuenta... Si lo veía en la calle con su mamá, se daba cuenta que era... Una mezcla. Que era una mezcla y que eso no podía ser. A la mamá la metían a la cárcel y ya lo iban a mandar a un orfanato. Si lo veían con el papá, de igual forma. A menos que el papá no lo metieran a la cárcel, pero sí como que le daban una multa, ¿no? Es súper interesante todo lo que va contando en el libro. Una de las cosas que él dice es que Sudáfrica encontró la fórmula, como que fue por el mundo, viendo el racismo a todas partes, y encontró la fórmula para hacer el racismo perfecto. Donde no solo son blancos y negros, sino son blancos, negros, y lo que él le llama como... Café con leche. Mixed, ajá. O sea, mezclado, mestizo, pues. Que son las personas que hace muchos años se mezcló alguien blanco y negro y al día de hoy, o bueno, en ese entonces, seguían existiendo, pero eran entre ellos mismos. Era ilegal que ellos estuvieran... se relacionaran con alguien blanco o alguien negro, sino que se quedaran los negros, los blancos y los mestizos, ¿sabes? Entonces habla de todas estas cosas, de cómo incluso entre las tribus negras había racismo entre todas. Cuenta unas historias loquísimas. Entonces, me gustó mucho por eso, porque como que es un tema que yo desconocía muchísimo. Totalmente lo desconocía. Empecé a saber un poco por medio de su comedia, de sus stand-ups, y luego vi que sacaba el libro, vi las entrevistas, y pues, me compré el libro. Es de Booksmart, este libro. ¡Ay! Es de Booksmart. Ok, eran seis libros. Tiene un control de ti como lector increíble donde te hace sentirte terrible y luego te saca unas carrecajadas. Él sabe perfectamente cómo mantener el ritmo de contar una historia. Es crudo y te sientes así como que chale, ¿no? Cuenta muchísimas historias desde que él está chiquitito hasta que está como en sus... no sé, 24 o 25, yo creo. Un poco antes de que empezara a hacer stand-up y comedia en Sudáfrica. Pero en sí el libro es una gran carta de amor a su madre. Es súper bello. Él es lo que dice que él no se dio cuenta de lo que significaba todas las cosas que hacía su madre y cómo para él no fue difícil vivir así. Para él no fue difícil ser el crimen. Es la que va a traer a su mamá. Y es muy bello, es muy bello. Se los recomiendo mucho. Podría hablar de este libro toda la vida. Me gustó un montón. Es un tema que no hemos tocado aquí en el canal, entonces sería interesante abrirnos hacia diferentes tipos de lecturas. ¿Quieres que la acomode? Sí, por favor. Me gusta que tapas... Me gusta que tapas con tu cara, tu cabeza, con tu ser. Todos los Aqua, pero tu cabello lo recompensa. Thank you, guys. El penúltimo libro al que les voy a hablar no es una novela, no es no ficción y tal. No es penúltimo. El penúltimo, este es el último. No es aquel tirado. Ah, se me cayó uno. Ya iba a ser un top 6. Antes del manga, tengo otro libro de arte, que es el libro del de Otto Dix. Otto Dix es un pintor muy interesante. Es bastante... Les voy a mostrar alguna cosa. Hace cosas muy chidas. Hace cosas muy, muy, muy padres. Pero también... No dejan de estar padres, pero... Oh my God, súper creepy. Hace cosas muy creepy. Algo medio... Algunas son obscenas. Hace cosas gráficas. Qué triste. Sí, sí, sí. El hombre fue muy atormentado. Muy, muy, muy atormentado. Pobrecito. Hay que pedir mucho por él. La verdad, pobre hombre. Hay que ponerlo en el... Hay que ponerlo en la ofrenda. La verdad, sí. Es una cosa muy, muy interesante. Luego tiene unas con color, pero lo que se le daba mucho era como el sketch y la tinta y el carboncillo. Yo vi en el Museo Marco, que es el Museo Arte Contemporáneo aquí en Monterrey. Dime que su muerte no fue un suicidio. Fue un infarto. Le dio un infarto. Sí, Karen. Ah, no, perdón. Stroke. ¿Derramé? Sí. Esta es una... Es una súper icónica de él, que está muy padre, que a lo mejor la han visto como en el internet. Esta calavera con gusanos, terrible, ya lo sé. Pero... Me gusta un montón el hombre. Me gusta mucho... No es el tipo de arte que tendría colgado en mi casa. Monette es más como ese estilo. Pero la manera en que ponía todos sus sentimientos y sus temores y su percepción de la realidad en el arte me parece muy vibrante. O sea, me vibra así el cuerpo. Entonces, lo vi en el Museo Arte Contemporáneo. Me gustó un montón. Específicamente vi un autorretrato. Él tiene múltiples autorretratos. Este es como el más popular. Vi un autorretrato de él que yo así de... ¡Wow! Me encantó. Vuelvo a casa, lo busco y en ninguna parte del internet estaba. Así, escarbé lo más profundo del internet y no había ni una sola fotografía de ese autorretrato. Me clavé un montón porque yo sabía que en este libro estaba. Este libro es la edición del Marco. O sea, literal, dice Marco, que es del museo. Y lo comprabas ahí, pero valía... Costaba como... mil doscientos pesos. Y yo así de... ¡No, no, 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 no! Me atormentó mucho que pues no podía yo ni encontrar el autorretrato ni comprar el libro porque era carísimo. Ya, lo dejé ir. Se fue la exhibición y pues ya, lo olvidé. Y en la Feria Libro Monterrey de este año estaba yo en Booksmart y yo así que ¡Ay, sí, tal! Viendo libritos y demás. Y me dice Sofía Bertan, mi amiga, ¡Mira! ¡Fa! Y volteo y así de que con el libro así yo ¡¿Cuánto cuesta? Y ella, ¡Doscientos! Porque doscientos sí es un libro... Por supuesto que pago doscientos por algo así. Entonces, me lo llevé y creo que fue mi única compra ¿Es súper barato? Sí, es súper barato. Y este es el autorretrato se los voy a enseñar. Es él en su estudio y me gustó un montón. Me gustan los colores me gusta cómo está... O sea, la luz y la oscuridad como toda la luz es amarilla y lo oscuro es rojo y morado. No sé, me gustó un montón. Y soy muy feliz que ya lo puedo poner en el internet. ¿Por qué no estaba? Oye, ¿sabes algo? ¿Qué? ¿Qué va a hacer falta en este video? ¿Qué? Pena. ¡Ay, oigan! Pena está durmiendo. No hay chinchía cam. No hay chinchía cam. Normalmente está haciendo mucho desastre ahí pero está durmiendo. Es que hoy reacomodamos los libros. Karen me ayudó. En vez de estar en vertical ahora están así. ¿Ves? Y si tenemos a pena fuera con todos los libros en el suelo es un desastre. Entonces, hoy se quedó durmiendo. Lo siento. En el siguiente sí está pena con nosotros. El siguiente es el manga. Estos son el manga de... ¿los manga o los...? mangas. Ya no, ¿no? Le diría el manga. Pero es que... Quiero hablar en plural. El smanga. El smanga de Sherlock. Están hechos por un... un artista. El arte es por un ser humano que se llama Jay. ¿Eso es? Sí. ¿No hay más? ¿Apellido? No. Jay. Y está bello. Me gustó un montón. Este es el Estudio en Rosa. Fue el que leí... Leí el Estudio en Rosa y... Tercero. Me brinqué el del banquero ciego porque no lo tengo. Salió y no lo alcancé a comprar. Si me dicen cómo conseguirlo se los agradecería mucho. Me falta ese. Es súper padre. Es el primer episodio de la serie de... de la BBC de Ben Ake, Cumberbatch y de Martin Freeman. Me gustó un montón las ilustraciones como... En la serie es muy importante la edición. Cómo entran unas tomas y salen otras y el texto y cómo se juega con eso y creo que en este manga se hace un gran trabajo con eso. Me gustó mucho. Me gustó también mucho el tercero. Me impactó más leer este bebecito. Y ya lo había visto. Ya lo estaba cazando. Lo iba a comprar en inglés. Hace un tiempo cuando vi que ya estaba en inglés. Look at this. Look at this. It's a knit, knit. No tengo mucha experiencia leyendo mangas. Entonces, este... Esto es como... como me estoy adentrando un poco. Sí son historias que ya conozco y me sé muy bien. Entonces, sí puedo como disfrutar las ilustraciones y los cuadros y demás. La división de las páginas y eso. Sí puedo dedicarme a disfrutar eso porque no necesito entender mucho del plot. No hay mucho que me pueda confundir porque ya lo conozco. El último libro que les voy a mencionar creo que no va a sorprender a nadie. Además, si vieron mi hilo en Twitter. Churches All The Way Down de John Green. Oh, man. Las tortugas... Hasta abajo. Así le digo yo. Hasta abajo. Tortugas hasta abajo. En español se llama Mil veces hasta siempre. Es muy diferente el título pero creo que si ya lo leyeron pueden ver que funciona muy bien con ese título de Mil veces hasta siempre. No tengo preferencia entre qué nombre me gusta más. La verdad, creo que los dos funcionan. Me gusta mucho la portada. Es el mismo artista que hizo la de Tiffios, la de The Fault in Our Stars y se nota, se parece y me gusta mucho eso. Este libro se trata... Oh, man. Here we go. ¿Me quieres hacer una reseña? De este quiero hacer una reseña y me enconflicta mucho hacer una reseña de este libro porque... Puede llorar. Sí, en cualquier momento. Solo recordar en este momento ya quiero chillar. Es muy difícil para mí los temas que tocó este libro porque habla mucho de la salud mental. El plot va de esta chica de 16 años que se llama Asa Holmes y su mejor amiga Daisy que las dos quieren ir a la universidad así que la vida las lleva a resolver el misterio de la desaparición de un hombre multimillonario. ellas decían investigarlo y Asa justamente fue al... cuando estaba chiquita fue al mismo campamento del hijo al que iba el hijo se hicieron muy amigos entonces empiezan a investigar por ahí por esa amistad que existía entre ellos. De eso se trata la novela, ¿no? Quien encuentre... quien puede darle a la policía cualquier noticia sobre el paradero de este hombre hay una recompensa de creo que 100 mil dólares entonces el plan de ellas es dividirlo 50 y 50 para su bono en la universidad el detalle es que la historia está narrada por Asa y Asa tiene un grave problema de fobia a las bacterias entre un montón de cosas más es muy pesado leer el libro o bueno para mí lo fue tal vez para otras personas no y estoy segura que para quien no le fue difícil y no le va a ser difícil no lo va a disfrutar y no le va a gustar tanto como a los que si los es difícil solo en el primer capítulo que se pueden encontrar un video en youtube de John Green leyéndolo el libro va a la velocidad de su pensamiento entonces tienes unas situaciones muy fuertes donde ella está en el en el comedor de la escuela con sus amigos y están hablando del proyecto que tiene Michael su mejor amigo pero ella solo puede pensar en los 80 billones de bichos que viven en ella misma entonces dice si hay 80 billones de seres viviendo en mí y yo solo soy uno mi cuerpo es mío o es de ellos yo pertenezco aquí o no pertenezco aquí entonces tú tienes constantes monólogos en la mente de ella pensando en todas estas cosas y diciendo uy se me volvió a abrir la herida del dedo necesito ponerme antibacterial se me va a infectar se me va a infectar y una voz en su mente diciendo no se te va a infectar te acabas de poner un curita no pasa nada me cambié el curita en la mañana o no me lo cambié me tengo que volver a lavar las manos y luego escuchas a Daisy la amiga decirle que piensas del proyecto de Michael y ella diciendo en su mente me encantaría poder decirle a Daisy lo que pienso del proyecto de Michael pero solo puedo pensar en los 80 billones de bichos que tengo entonces tú estás leyendo esto durante la novela y estoy segura que para algunas personas va a ser tedioso pero para otras personas puedes entender perfectamente como esa pierde control de sus pensamientos y los pensamientos empiezan a tener más fuerza sobre ella y eso era lo que me pasaba a mí o sea yo me podía identificar completamente con eso ella tiene unas conversaciones con su mamá que esas son las que me hacían tiene una conversación que cuando le dije a una amiga a Lucinda le dije ya llegaste a la conversación que tuvo con su mamá le dije algo como muy clave y ella no yo no he llegado y yo así de cuando llegues es una conversación de lo más simple pero el intercambio que hay entre ellas yo sentía que era mi intercambio con todas las personas cercanas a mí la novela sí es súper o sea se me metió mucho por todas partes me tardé en leerla porque no podía o sea porque leía tres páginas y la tenía que dejar a un lado a mí me gustan un montón esos libros que me sacuden y me mueven algo este es mi libro favorito de John Green de todos los que he leído de él me falta uno por leer de él ¿cuánto falta? Let it snow no lo he leído ahí lo tengo pero no lo he leído cada Christmas season cada época navideña digo voy a leer let it snow pero se me va la onda y no lo leo si ustedes esperan leer algo como bajo la misma estrella desde ahorita les digo que no lo es es algo completamente diferente y si van con esa idea se van a decepcionar este libro no cuenta con un montón de frases que vas a poder poner en tu Instagram pero cuenta con para lo que va a ser para algunas personas que por lo menos están empezando a concientizarse de su salud mental cuenta con frases muy crudas y situaciones del día a día muy duras porque las has vivido y las ves de cerca ¿no? tal vez no directamente tú pero de alguien más me pareció que la novela cuenta con maneras súper acertadas de mostrar cómo se sienten estas situaciones no sólo de decir que se siente así no sientes que te está contando cómo pudo haberse sentido y medio cómo se siente y tú tienes que como tratar de entender y relacionarte con eso realmente la narrativa o sea la narración se mete a tu mente hay un montón de pelo de chinchilla después de que limpiamos todo eso lo siento la voz de la narradora de Aza se mete en ti y lo sientes ahí y medio sufres como los ataques de pánico con ella o por lo menos yo lo hacía y suena como una lectura muy tormentosa y lo fue pero la disfruté mucho porque yo no había leído ningún libro que me moviera esos temas en mi mente entonces me gustó un montón lo primero o sea terminé el libro y lo primero que sentí fue la necesidad así de que mi mamá lo leyera y de hecho mi mamá tiene el libro en español que me lo mandó Pingüin entonces yo así de aquí tienes mamá léelo disfrútalo y tengo esa sensación de que todas las personas cercanas a mí lo lean suena un poco como si lo estuviera recomendando de autoayuda pero algo que dice Benito Tadeo es que todos los libros son de autoayuda menos los que dicen autoayuda en la portada entonces es verdad y es verdad lo quiero mucho lo quiero mucho lo único que no me gustó bueno debe haber algún par de cosas pero tengo que darle unas releídas para saber que más no me gustó lo que no me gusta es que en la parte de atrás lo único que mencionan son las críticas sobre bajo la misma estrella ay no ¿por qué? no sé no entiendo ponen de que los premios que ha ganado que es autor del número uno New York Times best seller todo eso lo entiendo ¿por qué ponen críticas de tifios? no sé o sea creo que lo acertado era que mandaran lo que hacen normalmente o poner el plot pero bueno el plot está aquí adentro entonces pero poner el plot de qué trata el libro y las críticas del libro de que lo mandas a alguien a otro autor a una revista o lo que sea te mandan el feedback te dan como una reseña una opinión en unas líneas y se pone aquí atrás no sé por qué no hicieron eso no lo entiendo qué raro sí me parece súper raro pero short la verdad es que creo que por lo menos en Estados Unidos este libro la gente lo tomó y sin verlo ¿sabes? o sea es como ah sí y se lo llevó ¿podría ir al lado de la taza de Luke o al lado de la calaverita de no es que es muy claro de la calaverita esa es muy beige bueno de la de en medio esta ah esta también va ahí good eso es todo por el video desde ahorita les digo lo tengo que editar para saber esto pero ya lo sé desde ahorita voy a recortar mucho de lo que dije del libro de John Green así que mejor se los hago en una reseña eso ya lo lo he querido hacer nada más necesito poner mis pensamientos en orden díganme que leyeron este año bueno el pasado el 2017 que les gustó o que los decepcionó si han leído alguno de los libros que mencioné aquí también mencionenme sus opiniones me gustaría mucho saberlas y que me recomiendan también para leer en este año y que más les puedo decir ya eso es todo estoy muy contenta por lo del libro espero que lo quieran leer la verdad me entra el nervio cuando pienso en eso espero que que quieran abrirle las puertas de su corazón lector a este librito que lo estamos haciendo con mucho cariño y pues ya eso es todo los quiero un montón los veo en el siguiente video y ya ya bye bye adiós bye bye yo los quiero mucho oh my god 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 what is this oh my god oh my god es de todo moda es de chiqui es de chiqui de todo moda ay permítanme enseñarles el librero de fa sin que fa estorbe ¿cómo ves ahí el ruo? ¿estabemos bastante color? ¿cómo ves ahí el ruo? ¿cómo ves ahí el ruo?